Para esta Semana Santa, la seccional de Tránsito y Transporte de Santander tiene dispuestas 10 áreas de prevención en los principales ejes viales del departamento, mediante las cuales se estará realizando control y sensibilización a los usuarios de la vía. En los cuales van a encontrar áreas de prevención, vamos a estar haciendo patrullas recorredoras, puntos de control a embriaguez, control a la velocidad, también vamos a estar haciendo acompañamiento a las pausas activas, todo esto enfocados a que ustedes lleguen a sus lugares de destino sin ningún problema, invitarlos a que se comuniquen al numeral 767 en la opción 2, allí encontrarán información de los estados de la vía hacia sus lugares de destino. El llamado es a respetar las normas y señales de tránsito e informar cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad de la población al numeral 767 o a la línea 123.